Hola, mi nombre es Cristian de www.solucionesenlaweb.net y hoy voy a mostrarles un caso de éxito utilizando Google AdWords utilizando muy pocos recursos para captar clientes y como una empresa pequeña pudo alcanzar sus objetivos de forma relativamente sencilla voy a tratar de que sea un video muy corto porque vamos a mostrar algo básico con el fin de que ustedes vean que se pueden alcanzar los objetivos que ustedes se propongan aunque no manejen presupuestos muy grandes entonces bueno, para comenzar, como podemos ver estamos dentro de una cuenta de AdWords este video está siendo grabado hoy 29 de abril de 2013 bueno, estamos viendo las estadísticas para esta cuenta entre el primero de abril y el 29 de abril en esta cuenta, en este periodo de tiempo se han gastado 290 mil pesos aproximadamente digamos que más o menos unos 145 dólares para las personas que nos ven desde otros países utilizando este presupuesto de 290 mil pesos colombianos o 145 dólares nuestro aviso ha salido 40 mil 486 veces en el mes, en el transcurso del mes y hemos llevado a nuestra página web 1491 personas interesadas en nuestro servicio personas que cuando buscan la frase o buscan el servicio que nosotros estamos ofreciendo aparece nuestro anuncio y llegan posteriormente a nuestra página web esta campaña o esta cuenta es para una academia de música como ustedes pueden ver en la parte de acá de abajo podemos ver que tenemos segmentadas las campañas por instrumentos bueno, acá vemos algunas de las campañas que están activas vamos a ver un poco más a continuación vamos a entrar a analizar un poquito mejor el tema bueno, como podemos ver y les venía diciendo tenemos segmentadas las campañas es importante que no mezclen las diferentes campañas para obtener mejores resultados nosotros tenemos esto segmentado por instrumentos entonces hay una campaña que es general que es esta de escuela de música esa la utilizamos para toda la academia hay otra campaña para técnica vocal o para canto otra para guitarra otra para violín ellos ofrecen cursos técnicos laborales y también tenemos una campaña especialmente hecha para esto tenemos una campaña para batería una campaña para dispositivos móviles eso es muy muy importante una campaña para organeta una campaña para niños para cursos para niños para saxofón bueno, en fin acá podemos ver que en el mes cada campaña pues tiene un determinado número de clics obviamente hay campañas y cosas que buscan que buscan con mayor frecuencia buscan obviamente mucho más guitarra por ejemplo que la vemos acá que saxofón en consecuencia pues se está gastando más en la campaña de guitarra que en la de saxofón acá podemos ver que el costo por clic es relativamente bajo estamos obteniendo excelentes precios cuando la persona busca por ejemplo alguna de nuestras palabras estamos de las palabras para que aparezcan los anuncios en promedio se está pagando 194 pesos por cada clic 194 pesos ese es el costo por clic promedio eso es alrededor de 10 centavos de dólar es un muy buen precio desde mi punto de vista en total bueno, acá vemos la columna que nos muestra el costo total de todas las campañas de cada una de todas las campañas específicamente la posición promedio vemos que estamos en la segunda en la tercera posición en promedio a veces en la primera depende del instrumento de la campaña y bueno esto tiene una razón de ser no escogimos el primer puesto por un motivo específico eso tiene un motivo que que más adelante les podríamos explicar en otro video o si contratan nuestros servicios pues bueno también los los podremos asesorar al respecto el objetivo de este video básicamente es que vean que no se necesita tener presupuestos muy muy grandes para poder estar en internet para poder obtener un tráfico significativo a la página web para poder conseguir clientes esta empresa como les digo ha gastado alrededor de 300 mil pesos o de 145 dólares para para estar en las mejores posiciones del buscador ellos no utilizan ningún otro medio para hacer publicidad y siendo conscientes de los costos a través de otros medios y de lo difícil que a veces puede ser conseguir clientes eso es una excelente alternativa porque porque bueno en qué lugar si nosotros invertimos 145 150 dólares vamos a poder conseguir una cantidad muy muy generosa de clientes obviamente acá tenemos 1559 personas que llegaron a nuestra página web a nuestro escenario persuasivo pero no todos son clientes sin embargo un buen número de esas 1559 personas se convirtieron más adelante en clientes y la academia de música no se anuncia a través de ningún otro medio es es una academia que ha venido creciendo tiene 7 años bueno venimos trabajando hace alrededor de 7 años con con este sistema de google en un video posterior podría explicarles y mostrarles el progreso que han tenido pero bueno eso nos daría para hablar muchísimo más tiempo simplemente pues ahora los invito a que se contacten con nosotros para recibir mayor asesoría para que puedan implementar sus campañas de marketing a través de internet con nosotros y bueno ese es el objetivo de este video espero que les haya gustado estaremos atentos a sus inquietudes los invitamos a que nos sigan en redes sociales para estar pendientes de los nuevos videos de la nueva información que estaremos publicando y bueno estaremos con ustedes en una próxima oportunidad chao 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 chao